La Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos viene realizando campañas enfocadas en el reconocimiento de los territorios y en el cuidado de los bienes públicos y resalta su importancia dentro de las comunidades. El área de bienes adscrito a la Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos es un área que se encarga de la administración de los bienes muebles y muebles del municipio. Esta administración corresponde a velar y salvaguardar por su buen uso, cuidado y en algún momento si se requiere entregar bajo comodato o contrato de arrendamiento ante alguna solicitud que la ciudadanía o algún ente lo requiera. Los bienes y muebles con los que cuenta Guarne son precisamente para el beneficio, uso y aprovechamiento de las comunidades. En este momento el municipio de Guarne tiene 595 bienes y muebles, tanto en el área rural como en el área urbana. Algunos son de protección ambiental, otros como colegios, escuelas, escenarios deportivos, casetas de acción comunal, vías y monumentos, entre otros. Los ciudadanos que deseen utilizar algún bien inmueble deben acercarse a la Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos y allí indicar qué actividad quieren desarrollar en dichos predios, locales o edificios. Luego su petición es analizada y posteriormente recibe una respuesta siempre y cuando cumplan con todos los trámites de ley pertinentes. Algunos de estos bienes inmuebles están identificados. Correcto, esta es una identificación que tenemos en algunos de los predios hacia la zona rural, en donde con esto lo que pretendemos es que la comunidad identifique los predios, se apropie de ellos. Ahí dice que no se arriende y no se permuta, pero como en el caso anterior te conté, bajo una solicitud y una revisión por parte de la entidad se determina si es viable o no. La invitación también es a informar alguna anomalía identificada en alguno de los bienes.